¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Primeras Impresiones en Living PlayStation! Sí, es cierto, ya lo hemos probado. Hemos catado las mieles de Kratos en la nueva aventura de Santa Mónica Studio que nos llevará a las tierras nórdicas. Durante las aproximadamente dos horas que duró esta demo técnica, pudimos poner a prueba tanto el sistema y mecánicas de combate, como además poder echar un breve vistazo al sistema de equipamiento y progresión existente en God of War, tanto de Kratos como de Atreus, que a pesar de no ser un personaje controlable, también tendrá habilidades, ya que acompañará al guerrero espartano y lo ayudará durante los puzles y combates ejecutando órdenes que le daremos para ayudar a distraer o aturdir a nuestros enemigos. Y vamos a abordar uno de los cambios sustanciales y más importantes de la entrega de God of War en PlayStation 4, lo que tiene que ver con la jugabilidad y el combate. Esto es debido además al cambio de perspectiva de la cámara del gameplay, donde pasamos de una cámara global de escenario en los títulos anteriores, ahora con una cámara de perspectiva en tercera persona por encima del hombro. Con esta premisa en mente, tomamos el control de Kratos, donde nada más comenzar el combate notamos la bajada de revoluciones respecto a las primeras aventuras. Por suerte, no hemos tenido la sensación de que esto sea un aspecto negativo del juego, sino todo lo contrario, ya que incluso hasta le infunde lógica al concepto, debido a los siglos que han pasado desde la historia que concurría en la mitología griega, ahora siglos después en la mitología pre-nórdica. Y es que, aunque han pasado muchos años, y la edad haga mella sobre Kratos, igual que sobre cualquier humano, los golpes que propina a sus enemigos tienen la misma contundencia de siempre, aunque ya no lo haga con tanta agilidad. Gracias a este nuevo sistema de combate y al alto rendimiento que ofrece Décima Engine, el motor gráfico que tiene como base God of War, creado por Guerrilla Games, los golpes que propinamos con nuestra hacha Leviatán, ya sea empuñándola o arrojándola sobre nuestros enemigos, se sienten en los huesos, más allá de la pantalla y el mando, con una contundencia abismal. Y como no podía ser de otra manera, God of War en esta nueva entrega contará con combates contra jefes, como el combate contra el tron gigante que podéis ver en estas mismas imágenes. Y de igual manera, al igual que con los Draug, tanto los golpes de Kratos como los que recibimos, se sienten en nuestras propias carnes. Y pasando con una de las partes principales del título de Santa Monica Studio, el apartado técnico, God of War y Décima Engine se comportan de manera sublime, al mismo nivel que el resto de demostraciones que hemos visto anteriormente en los años pasados, teniendo una sensación más que satisfactoria, con un nivel de detalle tanto en el modelo de Kratos y Atreus, como en el de los enemigos y el entorno que nos rodeará en toda la aventura. Además de contar con un buen repertorio de efectos de partículas, que se comportan de forma aceptable. Respecto al sonido, y como os he esperado y de sabido en los títulos exclusivos de PlayStation, God of War no es una excepción. Y tal y como se vio en el trailer de la historia, el título llegará con un perfecto doblaje al castellano, al igual que los fragmentos que hemos disfrutado cuando probamos el título. Y la banda sonora tampoco se queda atrás, dejándonos una gran sensación, al igual que el resto de efectos de sonido y ambientación. Dicho esto, lo único que podemos decir es que estamos más que ansiosos de que llegue el próximo 20 de abril, que será cuando God of War llegue a nuestras PlayStation 4. Desde aquí en Living PlayStation nos despedimos, invitándoos a que si queréis conocer un poco más sobre nuestras primeras impresiones sobre God of War, aquí abajo en la descripción os dejamos el enlace al artículo. Además, si el vídeo te ha gustado, puedes darle un buen like, suscribirte, activar la campanita de notificación y compartirlo. Además de seguirnos en nuestras principales redes sociales, Facebook y Twitter. Hasta la próxima. ¡Gracias!